Mi nombre es Guillermo Fariña Hernández, soy un cuernodado contra el revolucionario. Mi función es derrogar a este gobierno, aquí está en el hospital, porque yo estoy convalesciente de una inflamación en los riñones, en la pelvis, en el testículo derecho, porque se me detectó una bacteria que se llama Echelichacoli. El trato ha sido muy profesional, muy bueno, como siempre ha sido en este hospital. Este hospital siempre a mí me ha cogido lo más bien y el otro también. Yo no tengo que ver con ningún tipo de personal de salud. Y todos los enfermeros, los enfermeros, todos los médicos que les corresponde, sin problema ningún tipo pueden entrar. La estancia de él ha sido normal, como cualquier otro paciente, sin ningún cambio, ni ninguna alteración, ni ninguna disfunción en el transcurso, ni en el orden de la sala. Él se comporta normalmente, el personal de enfermería, el personal médico lo atiende como es debido. Y por lo menos a nosotros no nos ha manifestado ninguna situación. Yo paso por ahí todas las mañanas, los saludo, buenos días, buenos días. Cuando yo llegué, yo me he helado en hueco de hambre. Como siempre hago, cada vez que me hacen prisionero, y ellos dicen, como están enfermos, que si mi familia me trae la comida, si yo comía, le dije que sí, mi familia me trae la comida, sin problema de comer. Nada de lo que me dé el sistema, yo lo acepto. Los medicamentos todos los traen donde me cajan. Eso me lo mandan del exterior. El exilio es igual, es el que para lo siempre me lo manda. Él llevaba un antibiótico y primero se reafirmó que él no, él alegó que no iba a administrarse, lo iba a hablar con él y él aceptó tomar el medicamento de aquí, del hospital. Y en estos momentos está con ese tratamiento. Él recibe los medicamentos que tiene indicado por el hospital, por la farmacia hospitalaria. Puede tener un medicamento que él tenga propio, en un seguimiento de otras cuestiones, pero de lo que él está siendo tratado y está siendo valorado por sus médicos, que en estos momentos está bajo la égida de los médicos de urología, el paciente recibe su medicación del hospital.